Buenos días y bienvenidos a conocer el pronóstico del tiempo de la mañana. Empezamos por el Caribe, donde se estiman lluvias puntuales en Sucre, Bolívar, Norte de Córdoba, Sur y Norte de Magdalena, Occidente y Nororiente de La Guajira y Atlántico. En el centro y oriente del archipiélago son posibles las lluvias importantes, mientras que en el resto del área tendremos tiempo seco. La región pacífica se despierta con un pronóstico lluvioso, particularmente en el norte de Chocó, suroccidente de Valle del Cauca y occidente de Cauca y de Nariño. Precipitaciones intensas se esperan en Antioquia y los Santanderes, mientras que las lloviznas ocasionales se proyectan sobre Caldas, Cundinamarca, Oriente y Norte de Boyacá, Tolima y Huila. Se estiman lloviznas locales de corta duración en el oriente y occidente de Meta, Arauca, Casanare y de Bichada. La Amazonía también espera la visita de lluvias ligeras y ocasionales. Las más notables podrían activarse en el occidente de Caquetá y de Putumayo. Las nubes irán cubriendo el cielo capitalino durante la mañana. No se esperan lluvias importantes en la zona urbana. Muy atentos a las alertas meteorológicas que se encuentran activas. En Meta se activa la alerta roja por el desbordamiento del río Limón a la altura del municipio de Mesetas. Atención a los departamentos de Tolima y Huila por alta probabilidad de incendios. Continuamos con la alerta roja por posibles deslizamientos en Bolívar, Magdalena, Córdoba, Lago Ajira, el Pacífico, los Andes, Meta y Putumayo. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el sur del Océano Pacífico. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.